Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado Para llamarte, para llamarte Y decirte que desde esa noche yo no he parado De pensarte, de pensarte Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana Tantas ganas sigo pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Y no te aguantas, y no te aguantas Amarecer contigo y que no pase el tiempo Que aprovechemos ahorita y con los momentos Que te pareces esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta No sabrás, no sabrás cómo olvidarme Llegarás, llegarás para buscarme Si amanece y no estoy Volverás, volverás para encontrarme De lunes a martes te busqué Pero el miércoles no te llamé ni el jueves Y mi teléfono sonó hasta el viernes Y ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar las ganas Tú sabes que te toca entrar por la ventana Tú no te aguantas, tú no te aguantas Amanecer contigo y que no pase el tiempo Que aprovechemos ahorita y con los momentos Que te parece si esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Eso es fácil, muy fácil Tengo borracho en su corazón Soy de Brasil, yo quiero acción Quiero bailar con mi reggaeton Sem pressa Quiero adrenalina, me hacer de porta aberta Hoy yo pego todo, voy a saber de nuestra fe Solo vivo así, nada más me interesa Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Que a ti te encanta, que a ti te encanta Amanecer contigo y que no pase el tiempo Que aprovechemos ahorita y con los momentos Que te parece si esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Oh-oh-oh-oooh Tell me, tell me, tell me que me quiere yo Pero gimme, gimme, gimme disto en área De semana Mmm, mm, que a ti te encanta Que a ti te encanta ¡Suscríbete!